Poeta Casamentero Poeta Casamentero es una de las canciones que escribí para Kili a Kili lo conocí en Brasil y allí comenzamos un trabajo conjunto que va a culminar en un álbum que va a tener más o menos 12 canciones Poeta Casamentero es una canción dedicada a Pablo Neruda porque en uno de sus poemas de amor él dice yo soy el buen poeta Casamentero el que junta a la gente para que se ame y yo pensé ya que Kili está en Chile porque no vamos a la casa de Pablo Neruda de Santiago la chascona para que cante allí esta canción y aquí estamos y este es mi amigo Kili Freitas y te pido que cantes Poeta Casamentero con acento portugués entre el mar y la cordillera Neruda siempre florece son sus versos alegres también rosas de invierno cuando es triste el otoño canta hojas aladas que caen sobre las boinas los corazones en calma él enciende los besos apagados un poeta casamentero que junta labios con labios Neruda Neruda estás en la gloria de todos los amantes que te citan de memoria de todos los amantes que te citan de memoria de todos los amantes que te citan de memoria la poesía canta la poesía canta como Neruda la escribió gracias gracias gran poeta chileno por darnos tantos versos para que ella y yo nos beso nos besemos él enciende los besos apagados poeta casamentero que junta labios con labios Neruda Estás en la gloria de todos los amantes que te citan de memoria de todos los amantes que te citan de memoria de todos los amantes que te citan de memoria Memoria Memoria